... Participado, es que en esta conversación es de Aristóteles, no tanto como él aparece en sus escritos, sino como la escolástica lo tomó. Y en alguna medida, diríamos así, lo completó con muchas ideas que son más bien de la revelación y no de la filosofía de Aristóteles. Nosotros nos vamos a tener pura y simplemente a lo que Aristóteles dijo, pero en esta misión que la escolástica tuvo de él, sin completarlo con la revelación o con los principios que la revelación trae. Bueno, veremos en igual lugar cómo Aristóteles va anticipando el pensamiento cristiano en muchos de sus aspectos. Bueno, es una inteligencia, diríamos así, de primer orden, que actúa en el orden natural con una gran capacidad, con una solvencia extraordinaria. Dante Alighieri en la Divina Comedia coloca a Virgilio como el maestro de las cosas naturales y es el que lo guía a través del infierno y a través del purgatorio. Y Aristóteles lo coloca en el limbo, también está entre los filósofos, como maestros de cuerno y quisando, ya que ellos que saben, es el maestro. Diríamos así, entre Aristóteles y Platón. La diferencia fundamental no es que Aristóteles sea un genio muy superior a Platón. Difícil hablar de superioridad en los hombres ya a este nivel del pensamiento. Pero podemos decir que Aristóteles es el sentido común y Platón es un gran poeta. Como poeta es tal vez de una esplendor, de una magnificencia superior a la de Aristóteles. Es autor del libro que se lee, se leerá siempre. Y los de Aristóteles no tanto, porque la mayor parte de ellos son apuntes que han sido tomados por sus discípulos, más que libros escritos por él. Por eso, a veces, para poder leerlos bien, yo me acuerdo porque el que nos enseñó a leer a Aristóteles fue Fido Suárez, y él lo completaba con una serie de comentarios que venían aclarando muchos de los aspectos que en el pensamiento de Aristóteles no estaban totalmente terminados, acabados, sino que era necesario completarlos con el apoyo de aquellos que lo escucharon y que al escucharlo, indudablemente, tuvieron la oportunidad de ver las rosas que él hacía en torno a lo que él decía. Nosotros tomamos un Aristóteles histórico, es decir, no el Aristóteles porque acá no se trata de hacer erudición, no venimos a mostrar si Aristóteles en tal parte dice, con tal otra dice, no. Tratamos de completar su pensamiento con lo que se dijo a través de la escuela aristotélica, no solamente en la Grecia, sino también en la posterior escolástica. Decimos esto, para el instante de que el hombre es un animal racional, la especificidad, lo que lo hace ser hombre es la racionalidad. Entonces, todos aquellos otros elementos genéricos que pertenecen a la animalidad, digamos así yo, por lo menos, son comunes con los animales, como pueden ser los apetitos concupisibles, el hambre, el sexo, los apetitos irasibles, que son aquellos que surgen frente al obstáculo, a la dificultad de la vida, que provocan la ira sin vida. Hay un artículo lindo en la revista de la fraternidad sobre lo que entiende por ira sin vida, Santo Tomás. No hay que confundir la ira sin vida con la córnea. El obstáculo provoca el hombre, el deseo de inventarlo. Es indudable que cuando uno debe enfrentar los obstáculos, si lo hace como hombre, no se trata ni de disparar como un imbécil, correr, ni de atacar como un imprudente. Se trata de estudiar, considerar, ver las posibilidades que ofrecen peligro y enfrentarlo con toda la serenidad de la cual uno puede disponer. El hombre, entonces, si se distingue de los animales por su razón, la razón, el espíritu, que es más o menos otro, la razón de que a veces el uso de los términos se modifica en los cambios que provoca una cultura. Nosotros pertenecemos a una civilización que tiene cultura, lógicamente. Pero esta cultura nuestra, esta educación que se da en la civilización, se modifica mucho en la edad moderna con el advenimiento a la dirección de las actividades civilizadas, del burgués. Entendiendo por burgués, no era la transferencia simplemente, como era el sentido que se llevaba la palabra en el principio, sino el hombro económico, el hombre que está dirigido y guiado fundamentalmente, tal vez no exclusivamente, porque quien está guiado exclusivamente por un principio, por un solo valor, generalmente es un tarado, es decir, no es un ser humano en el verdadero sentido de los términos. Está dirigido por los valores económicos. Y al decir que está dirigido por los valores económicos, no queremos de ser pura y exclusivamente que no ven a más que el beneficio económico que puede traer. Pero, en cierto modo, su mente está cerrada a la existencia de otros valores. Y más, sobre todo, uno de los valores de carácter religioso. Su mente está exclusivamente puesta en esta visión que tiene del universo, que es la visión propia del económico. En donde esta visión aparece con un sentido más marcado y total, en el orden, diríamos así, del pensamiento, es de Carlos Marx. Para más, el nombre se distingue de los demás animales, no tanto por eso que llamamos el espíritu, o la razón, sino por lo económico, y él mismo lo dice en alguna oportunidad. Aunque él también tenía sus caracentos. Y en algún lugar, diríamos, a otra salida valorativa, cuando se trataba de la vida de él. Cuando una de las Islas del Mar se casa con un chico que era médico, de origen sudamericano, de calibre, ¿no? Se casa con una de las Islas del Mar, entonces él escribe una carta que existe entre las cartas del Mar, que han salido incluso a luz, entonces él es igual a su situación económica, porque él no se ha enterado absolutamente de eso, y no quisiera que su hijo se casara con un hombre como él mismo, que él le llevaría al desastre, y le haría llevar una vida muy desluchada. Es decir, donde aparece en él su preocupación maternal, dejando de lado todas las aspiraciones de carácter revolucionario que podía tener. Él aparece eso. Bien, el hombro económico, en la medida que se hace cargo de toda la conducción civilizada en nuestra época, va transformando intrínsecamente los distintos valores de la sociedad. Lo religioso, inmediatamente casi desaparece, y se convierte más bien en una cuestión puramente individual, personal, como aparece, diríamos, de manera clara y manifiesta en la Reforma Protestante. Allí la fe, al fin de cuentas, es la fe subjetiva, y si fuéramos a llevar todo esto a su situación extrema, diríamos que cada uno tiene su religión, y si coincidimos con otro en organizar una pequeña capilla con el propósito de expandir cuál es la interpretación que damos en la Escritura, eso no está contenido en esa fe subjetiva, porque la fe subjetiva hace de cada uno un representante único de la realidad religiosa y de la realidad de Dios. Los anabatistas sacaron bien las conclusiones últimas del pensamiento de Lutero y cayendo en la latía. El Lutero les lanzó toda la pobreza, diríamos, alemana, para abatir a los anabatistas. Para él era lo peor de las cosas que podían suceder, y como siempre lo peor es cuando aquel que saca las conclusiones últimas de nuestros pensamientos y llega a extremos a los cuales nosotros no habíamos creído, de ninguna manera. Entonces eso se convierte en sus bestias negras. Este pensamiento moderno cambia a veces la estructura de Lutero y modifica las palabras. Ya las palabras empiezan a dar cuenta y razón de esta nueva concepción del universo que se hace. Para Aristóteles la razón era una función propia del hombre, lo que lo distinguía de los demás en igualdad. Y la razón se expresa y se manifiesta en el conocimiento. Pero el conocimiento en el pensamiento aristotélico es una participación en el pensamiento divino. ¿Por qué? Porque las cosas obedecen en su constitución a un lobo divino. En Aristóteles no está la idea de creación es nido como aparecen, digamos así, en la revelación bíblica y en la revelación cristiana. Yo no quiero decir de ninguna manera como dicen ahora judeo-cristiano porque eso nos trae una especie, diríamos así, de estímulo, grande. Es decir, esto es judeo-cristiano que siempre es inventado por los judíos y los cristianos, posteriormente. En primer lugar, la revelación no es inventada por los judíos y si uno examina el Antiguo Testamento y la idea que los viejos hebreos tenían de la revelación, la revelación venía de Dios, no de ellos. Y ellos tenían ese concepto claro de que venía de Dios y no de ellos. Si nosotros decimos que judían, estamos diciendo que somos inventores de esta revelación y que los inventores de esta revelación vienen a ser algo así, como los inventores de la poesía o los inventores de alguna leyenda que se transforma, digamos, en la interpretación que ellos pueden tener del universo. Bien, en el pensamiento de Aristóteles la razón es, pues, aquella cosa del hombre que se abre a la realidad sensible para descubrir detrás de la realidad sensible esa otra realidad intangible que el espíritu es capaz de percibir. Y que, fíjense, él la percibe incluso en ciertos aspectos que a nosotros se nos aparece cotidianamente y no nos damos cuenta a veces de que estamos detrás de este mundo sensible, palpable, tocable percibiendo otra realidad. Nosotros tenemos que ver las cosas, ¿no? Pero la ley de la gravitación universal, la ley de las caídas, de los pesos, esa ley no es visible. Esa ley es descubierta por el hombre a través de su ejercicio contemplativo de las cosas visibles. De manera que nuestra razón es aquella facultad que tiene la virtud de penetrar de intus legger, de leer intrínsecamente la estructura de las cosas, de penetrar en ellas. Y si este es el propósito de la razón, hay que reconocer entonces, y esto sí es aristotérico también, de que el hombre está por su inteligencia abierto a la contemplación de Dios, abierto a su conocimiento. ¿Qué es lo que busca el hombre con nosotros? La causa de las cosas. ¿Dónde descansa la inteligencia del hombre? Cuando descubre la causa de las causas. Está abierta la causa de las causas. Entonces, este es el objetivo primordial. Hacia esto tiende la razón humana. Hacia esto nos lleva el conocimiento natural de las cosas. ¿Está bien? El conocimiento de la causa de las causas. Que no las conocemos bien. Además, está diciendo, que esto también mismo se dio cuenta de que no logramos penetrar en esa océano, en esa hondura viviente de la divinidad. Pero rescatamos a través de la analogía que existe en las cosas algo de esa estructura. Conocemos algo. Lo conocemos negativamente en este sentido. Dios no es ninguna de las cosas que conocemos. Es algo que está más, ¿sabes? Y que de alguna manera es el que sostiene la realidad de las cosas con su inteligencia. Y esto es lo que el hombre logra penetrar con su razón. Y al mismo tiempo, con su voluntad, va el hombre queriendo el bien del intelecto. ¿Y cuál es? El bien del intelecto, como diría Dante. Ese es el fundamento que sostiene toda la realidad. Ese es el bien del intelecto. A eso está ordenado. No como cual que ha perdido el bien del intelecto, o a aquellos que han perdido el bien del intelecto. Tanto se refiere precisamente a los demás. Pero también hay, entre los hombres, los que han perdido para siempre este ordenamiento. A los que lo han abandonado. Por razones, en fin, que sean muchos, más que nada por esa especie de, diríamos, hacer, de pérdida de tiempo en el cual el hombre se complace tanto. Por mirar, de papanatas. El papanatas es el mirón, un gusto que va muy alto de lo que pasa, y que está distraído con las cosas que van sucediendo, se en torno a ellos. sin penetrar en la hondura de esas cosas. Esto es lo que está teniendo. Lo vio, con toda claridad, aun cuando no es muy claro, a veces, en la formulación de sus pensamientos. Da lugar a interpretaciones distintas. Tanto que hay algunos que pueden dar una interpretación y otros otros. Digo esto porque mi amigo Enrique Barrio le paraba un poco estas lecciones y por ahí se encuentra en el cristo que le dice esto no dice Aristóteles. Bueno, desde ya van a anticiparse si hay muchas cosas que digo yo, Aristóteles no las ha dicho como yo las veo. Pero de alguna manera ha dado lugar a que se piense esto que yo les estoy diciendo porque esto que yo les estoy diciendo es lo que interpretaron sus seguidores, los escolásticos. Sucede siempre con el pensamiento de Aristóteles. a mí me costó llegar a esto porque en primer lugar yo no me creé en un ambiente católico y a veces no tengo necesidad de decir porque uno se debe dar cuenta inmediatamente que cada uno me va a haber creado con un ambiente muy católico que vivamos. No sabes, creo que es grande llegué a comprender estas cosas y encontré el pensamiento de Aristóteles. Qué bien que resolvía. Ha citado los problemas que en los demás pensadores. Los que siguen a Kant lo defontan. Los que siguen a Hegel lo defontan. Los que siguen a Aristóteles lo completan. Es fundamental a partir de esta diferencia. a Aristóteles se lo pudo completar con el pensamiento cristiano y nosotros no porque nosotros ya nunca dejó sin salida. Digo esto porque muchas veces entre los progresistas cristianos actuales o salicentes cristianos existe la idea de que por qué cómo se bautizó a Aristóteles no se puede bautizar a Hegel y no se puede bautizar a Hegel. ¿Por qué? Porque Aristóteles no estaba bautizado pero estaba en la línea natural que conduce a la verdad. Y Hegel estaba bautizado y venía de vuelta. Entonces era un ser que renegaba del pensamiento cristiano o en cierto modo trataba de darle una interpretación pura y exclusivamente naturalista y laica a un pensamiento cristiano. Y en la lista te lo jugó esto está en camino. El cristianismo no hace nada más que recogerlo y de alguna manera revolvemos en las ideas reveladas que constituyen el principio de lo que es el saber o la sabiduría cristiana y Aristóteles entra así adecuadamente como una pieza en un artefacto a que le corresponde. Con Hegel no se puede hacer lo mismo ni con Kant tampoco. Ahí entonces en el pensamiento de Aristóteles tiene esta orientación teológica fundamental que es que ustedes tienen desde el punto de mira de la razón natural lo que es que se animó a tomar. Esta razón teológica crece en el espíritu humano pero el espíritu humano tiene otras fuerzas que lo acompañan que nacen de su corporalidad que nacen de su género que nacen de su animalidad si ustedes quieren pero que no por eso son depreciados deben ser incorporadas en alguna medida a este esfuerzo espiritual por alcanzar aquella perfección que le está dada al hombre en su sentido natural. ¿Cómo se incorpora a este esfuerzo? ¿A través de qué se incorpora? Entonces se llama las virtudes naturales lo que él llama las virtudes cardinales ¿cuál es que la palabra cardinal en latín significa sabra? Yo no lo defino en la puerta se va a dar el sentido de que allí es donde se sostiene por eso son virtudes cardinales por esto la templanza que incorpora a la vida del hombre todos sus apetitos compisibles el hombre y la sexualidad y la virtud es el eje la bisagra la cardinal donde la razón incorpora este esfuerzo porque a fin de cuentas nosotros tenemos todos esas impulsiones esos deseos esos apetitos el control de esas impulsiones esos deseos esos apetitos es obra de la razón para incorporarlo precisamente a la vida espiritual y hacer de estas cosas algo espiritual no negar no negar fin de Cristo ¿cuál está? Cristo lo primero que hace cuando inicia su vida pública es satisfear el matrimonio la relación del hombre y la mujer no están negados están asumidos por la sobrenaturalidad que no es lo mismo que negar asumir es de alguna manera llevar a una situación más perfecta algo que se encuentra en una situación menos perfecta se empieza a preguntar ¿es el hombre instintivamente monógrafo o polígrafo? se va a las cosas instintivamente no es ni una cosa ni otra instintivamente considerado desde el punto de vista instintivo puede ser polismo puede ser monógrafo puede ser no hay ninguna absoluta fijeza en la situación de su intento que lo lleve ni el amor de carne ni la poligrame pero en cierto modo que llevo el matrimonio la realización de su relación con la mujer debe ser asumida por las fuerzas del espíritu hay allí un ideal de carácter moral si ustedes quieren que es el que asume esta relación y la incorpora a la vida espiritual más ya veremos cuando hablemos del cristianismo no solamente lo incorpora a la vida espiritual en el sentido natural sino también sobrenatural al hacer del matrimonio precisamente un sacramento porque lo incorpora la vida espiritual diríamos así que esto que sucede con la concupiscencia llamémoslo sexual está en una virtud de la templanza la templanza viene a su vez una serie de virtudes conexas relacionadas con la templanza que se van en conjunto como la suavillera etc la castidad destruye yo le decía otra vez que uno puede ser más o menos templado y puede ser más o menos destemplado es decir estas virtudes no siempre funcionan bien nuestra pretensión es que funcionen bien pero es una pretensión y en cierto modo es un resultado de un esfuerzo y es el resultado de un esfuerzo el que coadyúa precisamente la revisión para darnos la fuerza que nos permite realizar este esfuerzo pero hay aspectos a lo mejor de la templanza que uno no obtiene virtudes de la templada me voy a preguntar una vez usted tiene una vivencia clara de la virtud de la castellana y me diría que no no la tengo una virtud que se la ha tenido nunca bueno y que va a hacer por la estaría vivir entonces es la realidad de uno es una especie de desconcierto es una especie de 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 la templanza que sucede en la realidad ¿quién lo debe corregir? naturalmente en el sentido aristotélico ¿cómo recorre? sobrenaturalmente nosotros sabemos cómo podemos ir corrigiéndola pero naturalmente cómo se corrige y Aristoteles dice una cosa que es muy bien todas estas virtudes templanza fortaleza justicia al final ya vamos a explicar constituye un organismo en el que se da entre ellas en mutua dependencia las inferiores son corregidas por las superiores yo no diría que la templanza puede ser corregida por la mortaleza no pero si por la justicia que es la virtud espiritual y hay un momento determinado en que uno frente a la posibilidad de hacer una obra injusta no hace por la justicia no porque le falten malas intenciones no las malas intenciones existen están pero en alguna manera interviene allí el sentido de la justicia para equilibrar y equilibra hay una virtud de la justicia que es la lealtad por ejemplo o la fidelidad la fidelidad y la lealtad son virtudes inherentes a la justicia cumplen con la palabra que he dado me cuesta pero cumplen con la palabra que he dado lo que cuesta no importa a veces y lo que cuesta que es la corrección de las otras virtudes inherentes que están en la humanidad están acá más abajo pero son corregidas por esta que está un poco más arriba y que de alguna manera ella le pasa a ti porque la lealtad leal viene de legal y legal es el que está y diríamos así es fiel al compromiso particular se puede ser fiel a otras cosas pero fiel al compromiso particular eso es leal es lealtad y la relación entre el hombre y la mujer tiene que tener precisamente la corrección tiene que ser leal fiel y estos son compromisos de carácter moral que se adquiere en la humanidad y la lealtad y la fidelidad no quiere decir que este hombre jamás en su vida se le carrió el ojo cuando vio a una muchacha bonita aparecen no pues usa pero de hecho su comportamiento es bueno y este comportamiento bueno lo realiza por la especie diríamos así de efectivo que tiene la justicia sobre las otras virtudes más inferiores las incorpora la fortaleza también es de alguna manera y digamos así en el hombre hay un ímpetu frente al obstáculo que puede ser una cosa de hombres que les gusta el peligro yo confieso que yo no siento ningún amor por el peligro y que el abuso le supone a veces que cierta gente arriesga inútilmente su pellejo con cosas absurdas que no tienen sentido pero el peligro por ahí se aparece y hay que enfrentarlo y la forma de enfrentarlo siempre debe ser la más serena posible para que resulte mejor porque de otra manera uno cae en el peligro y es enredado por él peligro se hace más peligroso cuando uno tiene miedo pero en cierto modo Dios aumenta el carácter peligroso que puede tener el peligro que uno enfrenta la serenidad es el resultado de un esfuerzo yo siempre le diría a los que son más jóvenes ser valientes y no es el coraje es el que es el que es el temperamento ¿no es cierto? ser corajoso por temperamento y algunos tienen que dominar un poco el coraje porque si no los hacen ser muy próximos a querer amar el peligro a buscarlo por el peligro mismo y esto indudablemente es una incitación no solamente peligrosa sino también viciosa no es lo que responde yo conocí yo que los chicos me gustaban pelear no que se peleaban porque no no era el encantado pelear estaban buscando bronca en cualquier momento para armar la pelea indudablemente ese es un artículo que no es nada buena en sí mismo porque resulta a veces injusta y se va contra la justicia frente al peligro hay que conservar la serenidad y esto es una cuestión de higiene que todo hombre debe tener por eso es bueno para los hombres a veces la realización del servicio militar porque lo obliga a enfrentar una serie de cosas que de otra manera no las enfrentaría no estarían en condiciones de enfrentarla y al enfrentarla van el canto su fortaleza porque la fortaleza se dunca también y se adquiere en contacto con el peligro y eso frente a las situaciones peligrosas donde uno va realizando esa suerte de higiene fundamental que constituye la valenteña y eso es bueno esta educación en las buenas sociedades antiguas esto no dejaba nunca de tenerse cuenta la educación militar formaba parte de la educación había cierta edad en que el hombre debía prepararse para el combate y al prepararse para el combate debía actuar dentro de una serie de situaciones que prepararan su valor para cuando se hallara frente a las condiciones arduas que impone la guerra estos movimientos son se van incorporando a la vida espiritual a través de las virtudes pero ustedes vean como la virtud incorpora la fuerza ya decía San Bustín que un hombre que no tiene temperamento no sirva ni para santo ni para nada si porque tiene que tener un temperamento fuerte que no lo tiene él no tiene a veces excesivamente grandes protecciones tanto es así que la virtud de la templanza él la lleva a veces un poco exageradamente en contra de su temperamento para luchar contra de su temperamento por eso a veces hay en él un cierto puritanismo que choca con bueno es que exagerado se suele caer en la misoginia y la misoginia es un vicio no es de ninguna manera una virtud es un vicio se puede tener esa especie de desconfianza por lo femenino que provoca tal vez la repercusión demasiado grande que produce el mundo entonces para defenderse se defiende de una manera exagerada y esta defensa exagerada provoca diríamos así a veces reacciones que no son como en este a veces como en los países donde se impuso el protestantismo sobre todo en su visión puritana cuando estos casos se caen en una especie de aceptación de antipuritanismo que es absurda una serie de posiciones que indicaban la defensa del temple femenino pero cuando esto se pierde en sí mismo es exageración contraria y yo que dije que no mostraba ni la cara también el botón del trasero y todo lo que puede decir que diríamos así es una reacción exagerada pero no se denunca en los países católicos donde hay siempre lo que podríamos llamar una especie de sentido normal y claro de las relaciones entre el hombre y la mujer claro generalmente es mucho más normal porque no se niegan ciertas cosas ni se esconden con excesivo bugor ciertas cosas que no son pantallas en los cantos de pañuelos o muchas veces que en la Virgen lava pañales y hay una serie de referencias a estas situaciones diríamos normales de la vida corriente de una madre de una mujer y eso es lógico bien todos estos movimientos entonces se encanzan la vida espiritual y la refuerza porque la vida del espíritu vive un poco del esfuerzo que toma de la naturaleza temperamental sin elementos pasionales la vida del espíritu se anemia se empobrece se pierde falta de vigor falta diríamos así de esa integración de los otros movimientos de las apetencias naturales que son incorporados a la vida espiritual y llevados al lugar en donde debe terminar la vida del espíritu que es en la contemplación el conocimiento alíctor también en este sentido tiene no está muy en claro y no está muy en claro porque normalmente nuestro conocimiento pura y exclusivamente filosófico o metafísico de Dios es muy pobre lo conocemos de una manera puramente negativa y este conocimiento entonces no impulsa no absorbe la vida la contemplación del místico es otra cosa porque el místico es el hombre que por la gracia del vida y en cierto modo también por ciertas actitudes de apertura hacia Dios se incorpora a la vida divina y tiene digamos así una experiencia de la divinidad concreta real esto Aristóteles no lo podía tener no lo tuvo nunca ni existiera esa experiencia que nos da la fe en el orden de un cierto claro oscuro pero la fe no permite tener una cierta experiencia religiosa yo muchas veces digo a los que impugnan la fe y la religión te nunca he practicado bueno entonces no puede saber hay ciertas cosas que se conocen por práctica y que es la práctica la que me permite tener la experiencia concreta de esa realidad de otro modo pienso yo conozco el oído nada más que oído hablar pero no porque he podido practicar en las virtudes su ser lo mismo diríamos así hay ciertas virtudes cuyo fuerza usted reconoce palpa y admite cuando las practica las tiene yo les decía en la otra oportunidad y repito porque siempre con la virtud cuando se posee es silencioso es como la salud uno tiene salud no siente ninguno en su organo cuando empieza a sentir un organismo porque se atamaron en el caso así de las virtudes sucede lo mismo en una época en que se comienza a hablar mucho de esto o de lo otro no hace porque eso está pasando y porque hay allí algo que no funciona bien en el sentido normal del término nosotros vivimos en una época de hiperpreocupación por lo sexual y es porque eso no anda bien no anda bien en el sentido cabal porque no significa que la gente no lo practique sino que lo practique exageradamente y estúpidamente y de una manera que no corresponde a la verdadera realidad de esa práctica y en eso se quiera hay una corrupción de la sexualidad y que es lo que hace que hablemos tanto y que eso se problematice y se convierta en problema no en problema cuando José de Sousa no en problema tengo fíjense cuando una vez leía un libro que había sido escrito para un personaje de ahí de Buenos Aires se ve a la lengua un individuo de la ciudad que habla de una cuadrilla de peones de vialidad que están cosas y me ven hablando de mujeres cuadros acá aquí hasta el día la preocupación número uno de esta gente que se encuentra un poco al margen de toda posibilidad de contacto con eso bueno yo he sido peor de vialidad durante casi dos años y he tenido un reporte de dos nunca la mayor parte de la gente que había era gente de campo no tiene la imaginación asediada por las imágenes lo único me acuerdo que una vez vino alguien con una foto de una muchacha de bastantes españoles menores que te parece que hacemos con los retratos y la mina ando por Francia para que esto de andar llenándose la imagen la imaginación con retratos y con otras cosas porque eso no es de la gente ruda no lo tiene no lo ve frente a la realidad sí pero frente al retrato ese es el retrato eso no significa nada el hombre de la ciudad que está asediado en su imaginación por toda esta pornografía diríamos así del tipo intelectualizado que es el que no lanza es el que se le hiperestrofia la imaginación con todas estas cosas y es eso lo que provoca el enloquecimiento de la imaginación eso dice que es la loca de la casa y de alguna manera la loca de la casa no me dice que entra diríamos así en una especie de hipergrafismo que avanza la justicia es la virtud que me relaciona con los demás es lo que es importante porque la justicia abarca muchísimas formas de relación con los otros para cada uno según su derecho es otro perfecto y cuál es el derecho de cada uno hay una determinación hecha por la ley donde indica que Enrique Obrador tiene derecho a curar a la gente yo no usted está bien yo no ustedes tienen derecho a dar la misa yo no lo tengo por eso eso de los derechos del hombre es una perfecta cantidad en el sentido de que es claro el hombre no existe existimos nosotros cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tiene una identidad concierta y otros que no tienen todo hombre tiene derecho a pensar lo que se le da a fin ¿en qué? ¿en qué materia? yo puedo decirle no si te hemos robado que la óptica no te entendí no yo no sabía que entiendo estas cosas él no va a dejar que no este viejo estúpido de aquí que no sabe ni de qué hablar porque su derecho a pensar cualquier cosa es absurdo no tiene sentido se piensa y se tiene derecho cuando uno lo ha adquirido una cierta somencia donde termina la disciplina entonces sí tiene derecho a hablar sobre eso y a opinar lo que se quería decir en cierto modo cuando se hizo esta declaración tan vasta y universal de los derechos del hombre es que en materia de religión no había ninguna verdad y entonces cada uno podía tener la que se le daba la gana como si esa materia fuera una materia mostrezca no tiene marca de ningún género puede ponerle uno la marca que se le daba la gana cuando quiera en materia política lo mismo y fíjense que la revolución es un proceso que se realiza en nuestra cultura como consecuencia del advenimiento al poder de la gente de dinero un marxista tal vez podría que usted pero un marxista estúpido Carlos Pablo no porque él sabe que era así y lo dice que la revolución fundamentalmente consiste en sustituir los demás poderes históricos la iglesia la nobleza la monarquía por el único poder del bien la victoria es la regla y es la que comanda ahora en adelante total el hombre que maneja la plata sabe perfectamente bien que él puede sobornar y entonces tiene una comandita y yo porque nosotros no estamos en ese momento aquí van a meter el presidente en este país ellos necesitan una especie de humanoide que entregue absolutamente todo lo que falta entre ya el tipo que tiene las características para ser desmenes y bueno van a ver que lo van a elegir a él y es muy probable que salga nomás porque es el que sostiene el fondo monetario internacional porque es el que va a entregar lo mismo que falta y diríamos debe ser un punto de mira pura y exclusivamente económica no va a ser peor que esto porque esto se va a entregar al fondo monetario internacional que es el que efectivamente maneja las cosas estos se han entregado a un montón de financieros de cuarta que no manejan un corno y que en la actualidad están precisamente en ese biome inmenso que produce la lucha entre ellos por obtener la finalidad lo único que la puede obtener son los norteamericanos y ellas tienen su nombre en este siempre la finanza ha tenido su nombre en un individuo tenido del sabor de la peor peste que se puede atarir porque es la usurocracia como le decía el poeta el de el rapado que se llamaba la usurocracia la usurocracia necesita todas estas comanditas de cuarta sacados de la es de la universidad y ahí salen estos bichos con los cuales se manejan a su gusto y manejan la suerte entonces ya aquí ya no hay nada más justicia ni nada de eso no hay la justicia es esta es una virtud no es una ideología fundamental tener en cuenta esto no se trata de cómo se van a repartir los bienes se trata de darle a cada uno según su derecho y estas son tres clases de justicia la legal que es aquella en la cual somos obedientes a las leyes la justicia distributiva por la cual el gobierno distribuye los bienes que se deben distribuir a los efectos del bien común entre los ciudadanos y la connotativa de la cual todo el mundo se unida que es la justicia que debemos tener cada uno de nosotros con cada uno de nosotros que nos encontramos en nuestro camino la del esposo con la esposa la del padre con los hijos la de los hijos con el padre y todas esas la del hombre con las mujeres todos esos tienen y entran en un proceso de justicia hay la justicia perfecta que es la que está determinada por el derecho y la justicia perfecta que es la que está determinada por las costumbres por los usos por las virtudes ¿por qué tenemos que respetar a una señora o a otra? si la señora dice caballero no es corteza por eso no lo pueden hacer mientras presa pero la corteza es fundamental es fundamental se está perdiendo ya casi no la hay no existe pero es un hecho fundamental el que no lo es debe adquirirla debe tener cortesía debe ser cortés con los demás con todo si es posible y con más razón con los que están en inferioridad de condiciones más hay más el derecho a hacer cortés con ellos y no tratarnos así con todo desprecio ahora el desprecio también es una condición que hay que cultivar yo siempre le decía a los alumnos míos hay algo que hacer con el desprecio el que no desprecia no aprecia y el que no aprecia no distingue y el que no distingue confunde el desprecio por las porcarías hay que tener siempre hay que pensar en las cosas altas en las cosas más elevadas cuando elijan una mujer fíjense que tenga caridad y que sea una señorita y que dé cuenta de que va a ser una señor no una porcaría cualquiera esto es fundamental tenerlo en cuenta porque esta virtud esta moral de la calidad es una de las cosas que ha sido ahí no perdiendo ser el camino y todas estas virtudes forman parte de esta organizidad que está dirigida por el entendimiento como práctico la prudencia ¿qué es lo que debo hacer ahora y aquí? y sé que usted no lo puede encontrar escrito en ninguna parte precisamente la moral el Aristóteles es una ciencia pero es una ciencia práctica tratemos de aclarar esto ¿en qué se diferencia la ciencia práctica de la ciencia teórica? la ciencia teórica culmina en el juicio que establece esto que es así el agua tiene dos átomos de hidrógeno uno de oxígeno esa es una culminación la ciencia práctica culmina en el acto concreto real aquí ahora cuando hago una obra de justicia o cuando hago una obra de perfeccionamiento personal y esto lo constituye la prudencia de manera que uno no puede aprender eso exclusivamente en los libros los libros de ética a mí me pueden enseñar los principios generales pero fíjense bien esta diferencia los principios generales de la ética que son los que estamos examinando nosotros aquí son principios universales fac vol vita maur aja el bien y evita el mal como oye pero yo me encuentro en una situación determinada me encuentro aquí y ahora ¿qué bien es el que tengo que hacer aquí y ahora? este es el segundo escalón nivel de la realización de la ciencia práctica ¿cuál es el bien que tengo que hacer y el mal que debo evitar aquí y ahora? ¿quién es el que lo establece? la prudencia ¿y qué es la prudencia? es el juicio práctico pero este juicio práctico tiene que estar él asistido por la actividad de todas estas virtudes y si no el juicio práctico falla un juicio prudente y práctico puede fallar porque me falta la tempranza puede fallar porque me falta la fortaleza y el coraje puede fallar porque me falta la justicia y entonces cualquiera de esas faltas entra diríamos así en la defectosidad del principio práctico por ahí se encuentra yo he enseñado muchos años filosofía política y lógicamente este es el chico que se ha enterado últimamente que el palmaquiavelo ha pasado diciendo que si habla política no tiene nada que ver con la moral buen político puede ser pero ustedes son las personas que pueden pegar el grito de cielo cuando el buen político es chorro y entonces si ustedes pegan el grito de cielo dicen porque algo tiene que tener la moral además el juicio prudencial del político el buen político es que establece lo que debe hacerse en una situación concreta determinada de gobierno y ese juicio prudencial tiene que estar en alguna medida sujeto ordenado por las virtudes a un político que lo compra con los pesos no sirve con una muchacha o de la moza tampoco sirve al que lo asustan o lo amenazan tampoco sirve porque pierde el coraje y entonces están viendo ustedes porque los chicos por ahí tienen reciben de la calle en los diarios la idea de que las virtudes el premio a la chica más virtuosa al barrio y entonces generalmente es la paparata que es la más virtuosa al barrio pero tienen esa idea un poco visible de lo que es la virtud no, la virtud sigue de siempre hasta para asaltar un banco hijo digo si usted no lo guía con prudencia no puede obtener el objetivo que es el asalto del banco porque le faltó temblanza porque le faltó coraje o porque le faltó sentido de justicia con respecto a otro ladrón que está cooperando con usted todas esas cosas obran en una situación concreta determinada entonces fíjense que a veces viene eso del situacionismo ¿no es cierto? la situación hay que comprenderla cada uno está en una situación única y en esa situación única hay que tener en cuenta no solamente el ejercicio de las virtudes sino también lo que a uno le pide Dios en un momento determinado si se lo pide cuando nuestro Señor habla con apóstoles y le dicen que va a ir a Jerusalén donde va a ser procesado se va a ver entonces le dice Pedro que eso no suceda contigo y él le dice a Pedro va de resto sataná eres escándalo para ¿por qué? porque él va a cumplir una misión y eso no puede cumplir él solamente es a él que le está encomendado hay una visión un poco menos fundamental que esta dada por Alejandro Magno cuando entra en la conquista de Persia le dice a Tavos uno de sus generales más antiguos que tenía tenía 30 años a Tavos como salieron los mayor parte de los generales de Alejandro eran dos chicos él tenía 23 24 años le dice si yo fuera Alejandro le decía acá ha terminado si le decía Alejandro si yo fuera Tavos también yo soy Alejandro tengo otra misión otra misión más allá de eso por eso es a veces que uno dice yo en un lugar no haría eso que vas a hacer pues primero nadie se puede poner del todo en el lugar de otro nunca porque el lugar es único y exclusivo acá en la mente es que yo necesito hacer esto y a veces lo que tengo que hacer es algo que no lo puede hacer otro lo puedo hacer solamente yo por eso el análisis a veces de la situación es un análisis bastante difícil ¿qué haría yo en el gobierno en el que se dio el contagio en el gobierno primero que está el gobierno recibe una serie de presiones que habría que recibirlo y decir ¿cómo hago frente a todas estas cosas que están aseñando al gobierno que no están de alguna manera se van a pronunciarse o defectosamente o de una manera perfectiva y por último el juicio práctico es el juicio de prudencia cuando se dice hago esto y acá termina la verdad práctica pero para que sea una verdad práctica verdadera auténtica cabal todas las virtudes tienen que estar concretamente en la realización de ese acto porque cuando falla hay el defecto de una de las virtudes diríamos así el acto es falso no se realiza en la próxima clase vamos a terminar con Aristóteles y vamos a entrar posteriormente en lo que importa o trae el cristianismo un poco más de justicia conmutativa o algún panorama más amplio de la justicia conmutativa algunos ejemplos algo más redondeado ¿de qué cosa? sobre la justicia conmutativa ah bueno sí sí claro ahí la justicia conmutativa supone el conocimiento que tengamos de nosotros porque cada uno va a cada uno según el derecho que éste tiene una señora tiene derecho al respeto pero otro lo pierde un hombre tiene derecho al respeto pero a veces uno lo pierde y entonces pierde ese derecho un derecho que se lo reconoce a aquel que reconoce en él la perfección la actividad lo que le corresponde en función de lo que es del oficio que ejerce y a la vez de la plenitud de las virtudes que él tiene y posee por eso en la percepción del derecho de cada uno se requiere ese conocimiento práctico que no todos los hombres tienen y que de alguna manera significa reconocimiento de aquellos merecimientos que éste tiene o no tiene hay personas que lo único que merecen también el trasero porque no son acreedores a nada más de acuerdo con su comportamiento y que a veces es justo que se le dé el bofetón o que se le dé el justo perfectamente ¿de acuerdo? y a otros tienen el derecho a un mayor respeto en función precisamente de eso que son de la delicadeza de sus comportamientos y de esas cosas que uno percibe concretamente en la relación con Cristo pero que requieren por parte de uno un cierto hacinamiento espiritual es decir no todo el mundo es capaz de comprender bien los merecimientos de una persona todo el mundo lo decía una sirvienta a una tía mía que feo debe ser una señora bien todo el mundo lo respete nadie la toca en la romería entonces estaba lamentando que no podía hacer eso el antes tenía cosas van todas las otras posibilidades que le daban su encanto y su comportamiento se encuentran las cosas me les te Gracias.